6 y media de la mañana Bueno, va 6.46 En el centro de Reykjavik ¿Centro, centro? Sí, es que... Link Street Jodas que en realidad... ¡Hombre, la puta iglesia! Aquí está Ahí está Ahí está la iglesia Es verdad, Chavi, tenía la escuela Me arrancaron el tercero y el coche te iba a... El fiscal Bache... ¿Qué hago? Me lo... Bache, me autoaviso a mí, me levanto la pierna y yo solo que... ¿Por qué hay esto así? Ah, te quedo toda la noche entonces ¿Qué dices? Sí